Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos transmitiendo desde el Instituto Tecnológico del Sur de Guanajuato, el ITSUR, y es que esta institución ha contribuido a la formación de grandes casos de éxito. El día de hoy les presentaremos algunos y ustedes también pueden ser parte de esta gran familia, pueden ser también un caso de éxito, porque el ITSUR les ofrece grandes apoyos, muchos beneficios durante su carrera y es precisamente la información que el día de hoy les compartimos. Me acompaña este día Víctor, él es del área de vinculación, quien nos va a platicar cómo es que ustedes apoyan a los alumnos que estudian aquí en el ITSUR. ¿Qué tal Fabi? Muchas gracias. Así es, todos los alumnos en general cuentan con un apoyo desde el momento en que forman parte de nuestra familia hasta el momento en que los vemos partir. ¿De qué manera? Empieza el acompañamiento con actividades extracurriculares, que es una formación integral adicional a su formación académica. Todo el alumno, al momento en que termina su carrera, pone en práctica los conocimientos adquiridos en lo que es práctica, residencias profesionales, perdón. Entonces, de esta manera es como el alumno se va abriendo puertas, va abriendo las salas para poder integrarse a las empresas. Para esto nosotros tenemos diversos convenios, no solamente con empresas locales, sino también regional, estatal, incluso internacional. Hay un programa muy bueno que se llama Capacitación sin Fronteras. Este programa pues ha sido un éxito total. ¿Por qué? Porque los alumnos trabajan tres meses en una empresa que tiene una sucursal en el país, pero que su matriz radica en el extranjero. Sí, esto puede ser Alemania, puede ser Estados Unidos y cada vez se van uniendo más países y van saliendo más alumnos a poner en práctica todos sus conocimientos y pues obviamente representando a nuestra institución. Y me imagino que este apoyo es para todos los alumnos, para aquel alumno interesado en tener el beneficio. Así es. En general, basta con que tengan las ganas y que digan yo quiero, yo puedo. Todos pueden aplicar, no hay un requisito en específico. En general, todos, todos pueden ser acreedores a este beneficio. Desde el momento en que ingresan, tienen el acompañamiento para que salgan bien preparados y pues bueno, puedan también ser un caso de éxito. Siempre suena muy atractivo el que puedan salir de la ciudad. ¿Puedes hablar de algunos lugares donde colocan a los estudiantes? Mira, ahorita hay varios alumnos que han aprovechado este programa. El principal, que es el caso que vamos a mencionar, es un alumno de Alemania. Él es Víctor Hugo. Hay otro alumno también de electrónica que en la misma empresa estuvo en Irapuato, él está. Pero su matriz también es en Alemania. Ellos dos son los que han estado en Alemania. Hay muchos alumnos en Estados Unidos que dicen, pues yo me puedo pasar sí, pero no es lo mismo pasar a llegar a trabajar directamente en una empresa como Facebook, como Microsoft. Entonces, todo esto lo pueden aprovechar cualquier alumno que tenga ganas de. Y es que aún están a tiempo y es la invitación porque para que tramiten su ficha, el límite es el 5 de julio. Hay algunos días todavía para que formen parte del ITSUR y como ya lo mencionamos, el día de hoy, con mucho orgullo, el ITSUR presenta un caso de éxito. Así es, uno de tantos casos que nosotros tenemos, porque también es muy importante mencionar, además de esta formación que los prepara para que salgan al mercado laboral, también llevan la formación adicional que los pone en práctica descubriendo habilidades que no tenían. Muchos alumnos se quedan pensando, es que yo no puedo, pero cuando se dan cuenta de que en realidad lo pueden realizar, es el empuje total que les da para que salgan. Muy bien, pues el día de hoy en esta transmisión tenemos un enlace hasta Alemania. Tendremos una plática con este joven exitoso egresado del ITSUR y antes de platicar con él, estamos alistando todo para el enlace. Yo les comparto la siguiente información. Para más información envía un WhatsApp al número que aparece en pantalla. Y síguelos en sus redes sociales. Recuerda que las instalaciones del ITSUR están en Avenida Superior Número 2000, Colonia Benito Juárez, en Uriangato, Guanajuato. El ITSUR es tecnología y calidad para la vida. Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Ustedes también pueden ser un caso de éxito como el egresado del ITSUR que a continuación les presentamos. Nos enlazamos hasta Alemania para platicar con él. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué carrera estudiaste? Hola, mi nombre es Víctor Hugo Pérez Salgado. Soy egresado de la carrera de Ingeniería Electrónica. Háblanos de tu experiencia al haber estudiado en el ITSUR. Pues fue muy buena. Los maestros siempre estaban en la disposición de apoyarnos. Si teníamos alguna duda o algunos problemas durante las prácticas, siempre ellos han estado ahí presentes. También tuvimos la oportunidad de participar en muchos eventos de lo que era divulgación científica. También había muchos viajes al extranjero. Y también tenía la parte de lo que son los talleres o cursos donde podías desenvolverte en diferentes ámbitos. No solo en lo que era la parte de la carrera en sí. Eres sin duda un caso de éxito de esta institución. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿En qué estás trabajando? Actualmente ya tengo tres años trabajando en Girotech Tooling de México como ingeniero de controles. Ahí en el departamento las actividades que realizo son lo que es administración, diseño, programación y puesta en marcha de lo que son las líneas de producción para la fabricación de partes de carrocería. Vaya un ejemplo, las puertas, para lo que son las diferentes marcas automotrices que hay en la región. ¿Puedes decirnos qué herramientas te dio el ITSUR para lograr tus objetivos y poder estar posicionado donde actualmente estás? Las herramientas que me ofrecía el ITSUR cuando estudié ahí fue más que nada laboratorios muy bien equipados. Pues es algo creo que es bastante importante tener unos laboratorios con buen equipo y que pues más que nada nos sirve como estudiantes para poder aprender pues realmente con lo que la industria puede llegar a tener o algo similar. Entonces creo que es de las herramientas más importantes. Otra pregunta también es ¿qué idiomas hablas actualmente y cómo ayudó el ITSUR en tu formación en este sentido? Actualmente el segundo idioma que tengo es el inglés. Aquí en Alemania pues es bastante común este idioma, mucha gente también lo habla. Pues más que nada el ITSUR tomó una importante influencia porque debido, bueno, dentro de lo que son las materias que se llevan en la carrera, el inglés es parte de ello, ¿no? También dentro de todo lo que es la teoría, las materias que veíamos que pertenecían como tal a la electrónica pues eran en su mayoría en inglés, muchas hojas de datos e información era totalmente en inglés, entonces teníamos que tener como esa destreza ya desarrollada o irla desarrollando durante la carrera. Adicional a esto pues también tenemos, el ITSUR ofrece la posibilidad de los cursos sabatinos donde puedes ahí desarrollar todavía más la habilidad de un segundo o un tercer idioma. Háblanos por favor también de la oportunidad de trabajo que tiene todo aquel que quiera estudiar esta carrera de ingeniería en electrónica y si recomiendas que la estudien aquí en el ITSUR y por qué. La oportunidad para elaborar una vez egresado como ingeniería electrónica es bastante amplia, siendo sinceros, todo lo que es el corredor industrial que tenemos aquí en la región de Guanajuato, la parte de Querétaro, San Luis, Guadalajara, lo que maneja es la parte mucho de electrónicos, este es totalmente bastante amplia el área, también lo que es el norte, tenemos sección de industria automotriz, aeronáutica, pienso que es una buena, tenemos mucha oportunidad una vez siendo egresados, incluso si alguien quiere formar su propia empresa también, creo que si escoges una buena oportunidad de negocio tendrás muy buenos resultados. Muchísimas gracias por todo lo que hoy nos compartiste, un mensaje final para todos los que hoy te ven y saben que eres un caso de éxito aquí del ITSUR y que sin duda se están sintiendo muy orgullosos de ti. Como mensaje para todos los que nos están viendo, a todos los que piensan o están interesados en ingresar al ITSUR, pues les podría decir que no duden absolutamente en participar en el proceso, es totalmente una de las mejores decisiones que van a tomar, ya que no se van a arrepentir, es una muy buena experiencia, los maestros están capacitados, no duden en ello, que les van a enseñar las mejores cosas y lo más actualizado que se tiene actualmente en el mundo laboral. Y pues para todo aquel que ya pertenece al ITSUR, les puedo decir que aprovechen, aprovechen al máximo la oportunidad, traten de aprender lo más que puedan y pues conozcan cuáles son sus mejores habilidades, desarrollenlas lo más que se pueda porque una vez egresando, pues eso les puede a ustedes ayudar para conseguir un mejor empleo, una mejor oportunidad de empleo, que puedan ustedes desarrollar su propio negocio, si es lo que desean. Excelente haber podido escuchar estos casos de éxito, solo algunos de los muchos que ha tenido el ITSUR, como bien me comentas y me encantó que las personas que hoy nos están viendo, pues puedan escuchar de viva voz estos casos de éxito del ITSUR. Así es, son alumnos que nos enorgullece que estén trabajando en estas empresas y principalmente saber que se formaron en nuestra institución, así como ellos existen muchos casos más y pues bueno, espero que sigan saliendo al extranjero para que sigan desarrollándose de una mejor manera. Y es que quienes hoy nos ven deben saber que aún están a tiempo de estudiar en esta gran institución que es el ITSUR, la oferta educativa es muy amplia. Así es, la fecha límite para el trámite de ficha es el día 5 de julio y el examen de admisión es el día 26 de julio, es en línea, entonces de esta manera pues los estamos esperando y les seguimos haciendo la invitación a que se integran a nuestra familia. Tenemos una amplia gama de carreras, comenzamos por gastronomía, ingeniería industrial, electrónica, ingeniería en sistemas automotrices, sistemas computacionales, ambiental y gestión empresarial. No se queden fuera, aún están a tiempo, quedan unos cuantos días nada más y es la última oportunidad. Se amplió esta fecha por la gran demanda y para que nadie se quede fuera, pero esta sí es la última oportunidad. Así es, es el momento de que aprovechen, que continúen preparándose para tener una mejor oportunidad laboral y que bueno, qué mejor manera que hacerlo en esta institución, que aprovechen que ampliamos este espacio. No se queden fuera, estudien en el ITSUR y sean uno de estos grandes éxitos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Toda la información, si ustedes tienen alguna duda, pueden visitar directamente las redes sociales del ITSUR. Aparece nuevamente aquí en pantalla para recordarles, puedan tomar nota de los teléfonos y de cualquier detalle. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima.